Bueno, recibimos con un fuerte aplauso a estos jóvenes, este dúo son hermanos Beto y Chiqui Vidal. ¡Fuerte los aplausos, queridos! ¡Eso es él! ¡Eso es el choralito! ¡Ese violicito! ¡Eso es el choralito! ¡Eso es el choralito! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso es el choralito! ¡Eso es el choralito! ¡Eso es el choralito! ¡Eso es el choralito! ¡Fuerte los enaca! Sí, sí, sí Agitaré alguna sobrilla, el pago donde he nacido Nunca me hago de rogar, si para eso he venido Traigo violina a la espalda, afinado del recuerdo Cuando escucha una guitarra, entona mis sentimientos Venga cantemos mi amigo, en esta fiesta chaqueña Con un traguito de vino, ahora espantemos la cena El pina viene bacano, un par de gritos chaqueños Y se han quedado con los versos de este cantor y acuivello Segunda Eso es Segunda de mi año, querido Soy Chulupía en el monte, voy alegrando la vida Con mi canto amanecido, anunció un nuevo día Con violín, bombo y guitarra, cantemos la chacarera Que entre el alma de mi pueblo, en cualquier fiesta canto Ambrino que nos olvida, alguna vez recorrimos Hoy vuelvo a caminarlo, como si fuera querido El pina viene bacano, un par de gritos chaqueños Y se han quedado con los versos de este cantor y acuivello Muchas gracias, muchas gracias Nosotros muy contentos de estar esta noche, esta madrugada acá En este festival muy lindo Y bueno, al igual que usted ha estado muy contento, ¿no? Quiero pedir un fuerte aplauso para la gente que estuvo Desde un principio, desde anoche A los presentadores, por favor, fuertes los aplausos Toda la noche, toda la noche acá viviéndola Alegrando a toda la gente y anunciando a todos los grupos Fuertes los aplausos, ahí está Arby y Cristel, ¿no? Enseguida lo vamos a sacar a bailar ellos ¿Puede bailar, no? ¿Sabe bailar, Arby? Lo invito a bailar una chacarerita Esta noche, buena noche Noche, parar Oreca Arrimado a la ventana Anderronca la vieja Arrimado a la ventana 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 ¡Súper tiene! ¡Súper tiene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es ahora la lucha que yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eno! ¡Oh! ¡Eno! ¡Oh! ¡Ah! Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Ese vamos! ¡Puñuelito, puñuelito! ¡Puñuelito! 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 ¡Ese vino y su violista, Doño! ¡Ja, ja! ¡Puñuelito, puñuelito, puñuelito! ¡Puñuelito! ¡Vamos, vuelta! Alito, 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 Beto Tengo al señor de los aros, aros Acepto, arito, Romy Triste la vida del hombre cuando la mujer le falta Más triste la vida del perro cuando la perra es alta El señor de la coca también, ¿no? El señor de la coca Oh, yeah Sigue, 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 sigue Mi pan es su trajera, se pasa noche se entera Con el bombo, violín y guitarra Tocando cuecas tan de chacareja Un dadito en su caballo se da la hierba a marcar Como son las costumbres chaqueñas Se volvían por la madrugada Cantaba por los guadalupanos y se llama llorona vaquena Cantaba por los guadalupanos y se llama llorona vaquena Ay, la, 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 la aira Bida, bida, pago, machaqueca Dame un beso a mi carapareña Necesito llegar de la mar del pico mayo Con mi chapeña en la santa Y en mi caballito va a llorar Muchos amores yo tengo De lo bueno y de lo malo Si le gusta la paloma Vela y que se la regalo No llore ya lloro Ya deja de llorar Que la vida es tan solo un instante Y el amor es una eternidad Que la vida es tan solo un instante Y el amor es una eternidad Y la 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 lay la 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 Y la 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 Y la 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 ¡I la 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 la! Y la 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 lai la 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 Y la 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 lala Buena y duele a woman de la tierra Dale un beso a mi carapareña Muchas gracias En estos 18 años de Folcloreando, gracias por ser parte de esta historia de Folcloreando De verdad con Betito nos conocemos hace muchos años Y me encantó verlo progresar tanto Y usted sabe que es mi orgullo Beto Porque lo vi cuando llegó desde Yacuiba Su primer conjunto fue el grupo Contraste, recuerdo Y bueno, hoy es un gran músico, un gran productor Ha grabado para muchos artistas Hoy produce también videos, así que Un fuerte aplauso para Beto y Chiqui Vidal Los aplausos y la fotito por favor Venga, venga Venga, agarre, agarre Allá, allá vamos Venga Chiqui Venga Gracias Johnny Les venimos con un fuerte aplauso por favor A esos grandes de la música Beto y Chiqui Vidal Con respeto a los amigos, colegas, músicos Igual vamos a ser breves Apenas unas 15 canciones más Y ya no, mentira Enseguida nos vamos muchachos Muchas gracias ¡Qué bonito, qué bonito! Ojalá que mañana se vuelvan a juntar Tus labios y los míos en un acto casual Que alimenta la ilusión de volverte a encontrar Y convenza el corazón de tu adiós extemporal Qué bonito sería que esto fuera verdad Que no hay más tu sueño No para despertar Mi deseo fuiste tú Con la estrella pura Tal contrario a la razón La flecha ¡Qué bonito, qué bonito! Despertarme con tus besos Qué bonito es abrazarte Y de tu amor ser prisionero Qué bonito es abrazarte Si tú estás conmigo Qué bonito es el amor Ay, qué bonito ¡Eso es! ¡Ale, dono! ¡Ya, dono! ¡Mira, bolita, 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 bolita! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso es! Ojalá que mañana se vuelvan a juntar Tus labios y los míos en un acto casual Que alimenta la ilusión de volverte a encontrar Y convenza el corazón que tu adiós extemporal Qué bonito, qué bonito es despertarme con tus besos Qué bonito es abrazarte y de tu amor Ser prisionero Qué bonito es el amor Estás conmigo Qué bonito es el amor Ay, qué bonito Qué bonito, qué bonito Despertarme con tus besos Qué bonito es abrazarte y de tu amor Ser prisionero Ser prisionero Qué bonito es el amor Qué bonito es el amor Estás conmigo Qué bonito es el amor Ay, qué bonito ¡Bien, que bonito es el amor ¡Bien! ¡Ale, Beto! ¡Ya! Echow 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 Buenas noches, permiso.